¿Qué tal amigos? Bueno, siguen saliendo vídeos en las redes sociales, ya sea por Rocío Flores, porque las comparten amigos, amigas, Gloria Camila, por el cumpleaños, ese 27 cumpleaños, esa húngara cantando de fondo, en un local que se llama Almonte, como entenderéis así, en honor al pueblo, al pueblo de Almonte, a la villa de Almonte, muy rociero, que le gusta a ellos. Y bueno, pues vemos a un Ortega Cano y a una Rocío Flores bailando, pasándolo muy bien, abrazándose con mucho cariño, cosa que quizás, quizás, y digo quizás porque, bueno, ya nadie se lo cree, pero quizás le haya molestado mucho a Rocío Carrasco, porque ver a personas que para ella, que para ella, para ella, insisto, son maltratadores, pues imaginarse, ¿no? Ver que tu hija, que en vez de estar contigo, pues estar con otras personas tan mala como ella, ¿no? Espero que se entienda la ironía, porque hay veces que hago vídeos y hace falta luego en los comentarios que explique uno a uno lo que he dicho, ¿no? Entiéndase la ironía. Evidentemente yo me alegro muchísimo de que, pese a los años, pese a las complicadas vidas que puedan tener algunos, vida complicada que ha tenido Ortega Cano, también porque él no hizo algo bien en su momento, el tema de la conducción de aquel vehículo, ya sabéis. Tema complicado porque también ha tenido una vida muy dura Rocío Flores, y no obstante, pese a todo ello, se han mantenido años y años después, se siguen queriendo, recordaros que Ortega Cano cuidaba muchísimo de Rocío Flores cuando se la dejaban, pasaba allí mucho tiempo, dicho por ella, que pasaba allí mucho tiempo, porque al final quería estar con su tía, Gloria Camila, y con su tío José Fernando, y tantos así que siguen manteniendo una relación estupenda. Yo me alegro cuando veo estas imágenes, a mí estas cosas me internecen, independientemente de que sean personas que me caigan mejor, me caigan peor, este tipo de cosas de años después, que desde chico, pues más o menos hemos crecido juntos, como podríamos decir, ¿no? Y ver que, bueno, te sigues llevando bien, con el que sería tu abuelo, entre comillas, un poco político, ¿no? Me parece maravilloso, sinceramente, estas imágenes me parecen maravillosas, y me parece increíble que Rocío Carrasco haya hecho un negocio tachándolos de maltratadores a los dos, ¿no? O al menos lo ha dado a entender, tanto en cuanto con Rocío contó lo que contó, que ya os recordáis en el primer documental, y con respecto a Ortega Cano, pues prácticamente dio a entender el tema de la mala vida, ¿no? Bueno, dicho esto, me quedo con lo bonito, porque al final Rocío Carrasco está feliz con su vida, y Rocío Flores, pues, y Ortega Cano, que también ha sufrido lo suyo con Ana María Aldón en los últimos meses, ahora sí están felices, se ve a un Ortega Cano que ahora sí quiere salir a pasarlo bien, con su gente, con su familia, con sus amigos, un día para bailar, otro día para tomar algo en un restaurante, y me parece bien, me parece bien que vayan reconduciendo sus vidas, y la verdad que estas imágenes, pues, bueno, me han llamado la atención para bien, porque me ha parecido muy bonito, ¿no? Además, sabéis que vengo del sábado de una boda, y bueno, me he sentido muy reflejado, ¿no? Reencontrarte con familiares que no viven cerca, y que evidentemente tras muchos años, pues, seguimos teniendo ese feeling, esa confianza, y ese cariño, ¿no? Y hace ilusión, ¿no? Ver este tipo de cosas, no sé vosotros, así que dejádmelo en comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.